Bien amigos, tengo el gusto de presentar a Carlos Paredes, conocidísimo en el Cusco, promotor de los famosos Yachachik. Carlos, muchísimas gracias, un gusto tenerte en Hora 8. Tú has sido el promotor, digamos, de cómo lograr que los agricultores pobres pasen de la agricultura de subsistencia a una agricultura, digamos, de desarrollo que finalmente le dé valor agregado a sus productos. Podrías comentarnos, en el Cusco te conocen mucho, pero en el resto del país, digamos, nuestros hermanos de la sierra, del norte y de la selva, en qué consiste un poco el proyecto que tú has llevado a la práctica con éxito. Bueno, muchas gracias en principio. El proyecto se denomina Sierra Productiva. Es un proyecto que surgió en el seno de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, de la cual soy asesor. Sí, sí, sí. Y en el afán de encontrar una solución a la pequeña producción campesina, minifundista, que implica ser dos millones de unidades productivas en el país, 80% de las cuales tienen de tres hectáreas hacia menos de una hectárea. Normalmente, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, la Academia, a través de los expertos, tienen una opinión en el sentido de que esa agricultura no es viable. Por lo cual, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene como norma el apoyar proyectos a partir de 20 hectáreas. Es decir, el 95% de los productores en el Perú están fuera de la esfera de preferencia que tiene el Estado. Y sin embargo, se dirigen al 5%. Así es. Entonces, nosotros preocupados por esa situación, echamos a andar una experimentación demostrativa, buscando combinar conocimientos innovadores con aplicación de tecnologías. convencidos de que los campesinos tienen potencialidades. Por ejemplo, tienen agua, tienen cobertura vegetal, tienen tierra, tienen pastos, pero tienen un problema. Para regar dependen de la lluvia. Y como llueve tres veces al año, esas potencialidades son aprovechadas la cuarta parte del tiempo que deberían ser aprovechadas. Entonces, con esto de conocimientos innovadores y aplicación de tecnologías, lo que hemos hecho ha sido extender el periodo de las posibilidades de lluvia con lluvia artificial, haciendo el río tecnificado, río por aspersión y por goteo, que permite ahora a una familia campesina el poder tener pastos asociados cultivados los 365 días del año y no los 90 días que cuando se dependía del año. Diseñando sistemas de almacenamiento de agua adecuados a sus necesidades y a sus capacidades. Estamos aprovechando las aguas existentes. Normalmente una familia vive cercana a un manante, a un puqueal, a una sequia o a un canal. Entonces, esas aguas las estamos almacenando en pequeños reservorios. El reservorio es del tamaño correspondiente al caudal de agua existente. ¿De qué dimensiones estamos hablando, digamos? Digamos unos 20 metros cúbicos, hasta 5 metros cúbicos. Pero cualquiera sea la dimensión, ya implica la posibilidad de contar con una fuente de agua que permita 3, 4 riegos por semana. De modo tal que esos reservorios se hacen en una parte alta que tenga no menos de 1 o 2 metros y con la presión de la diferencia de alturas genera una fuerza que permite riego... ¿Reservorios de concreto? No, no, no. Son, primero, impermeabilizados con arcilla. Correcto. Si el suelo no es adecuado para impermeabilizar con arcilla, se usa una manta impermeabilizante, que es un plástico especial, o geomembrano. Pero, consecuentemente, su costo es muchísimo más bajo que el de uno de... Es muchísimo más bajo y más conveniente, porque en el caso del cemento, por ejemplo, si hay una rajadura por un problema de suelo, ya se inutiliza el reservorio. Pero, en cambio, cuando hay este deslizamiento y está la geomembrana, el plástico se acomoda y no se rompe. ¿Qué costo tiene, discúlpame, qué costo tiene aproximadamente... Mira, cuando empezamos esta experiencia, el plástico para el fitotollo... Pide un corte, Carlos, mil disculpas. Vamos a un corte comercial, amigos. Estamos con Carlos Paredes, hablando de riego por aspersión, la nueva tecnología en las zonas pobres del Ande de nuestro país.